Ay ven y ven decime con el agua del cielo Lo bueno viene de allá, decía mi abuelo Aguacero de mayo que va a caer, ven y mojame Ay déjalo caer Aguacero de mayo que va a caer, ven y mojame Ay déjalo caer 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 Mi abuelo mía me decía que este día llegaría Que las bendiciones del cielo nos caerían Y ahora estamos aquí, escalando posiciones Todo el mundo sigue gozando nuestras canciones Estaba en la esquina con mi gente del barrio Siembrando, cosechando buenas vibras necesarias Manténese en pie, aquí sobran los comentarios Son de acá haciendo historia como los legendarios Soy Pedro Mohamed, mandame las bendiciones Con el que vengo con el corazón puro y traigo buenas intenciones Celebrando con rumba porque mi Dios me tiene vivo Cada día más productivo sacándole jugo a lo que vivo Nunca me quejo con lo que del cielo me dan Porque sé que con el tiempo mejores cosas vendrán Lloverá más que el dinero Mucho, mucho más H ¡Al corja! Y abundancia primero, salud y fe Ay que ni veces doing en el agua del cielo Oh 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 Lo bueno viene de allá, decía mi abuelo Oh 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 Aguacero de mayo que va caer Vení Mohamed Ay déjalo caer, aguacero de mayo que va a caer, venimos a ver, ay déjalo caer, 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 ay déjalo caer. Anima Nina me dijo que esta vida es pa' lo guapo, si del cielo cae caña pa' que aprende a ser guarapo, yo no quiero traqueteo ni tampoco ser un capo, con la música algún día de dinero me les tapo, manejando un esquema diferente, algo comercial pero también coherente, cuando traquea el B y el pacífico se siente con el mejor grupo de turamín, así que no invito. Seguimos buscando fiestas patronales y carnavales, verbenas, alboradas y muchas festividades, ay santo y oraciones que te alivian mucho más, buena aventura, zapachos y tradiciones culturales. Tu marco, papi, todo Team Vicky, aquí somos felices, con botines y sin botines, se confunda que las mujeres aquí abundan si se viene el aguacero, eso no pasa la rumba. Peques, ay aguaceritos, vení, vení, vení. A mi adiós, wey. Aguaceros, wey. Aguaceros, wey. Aguaceros, wey. Aguaceros, wey. Aguaceros, wey. Y pa' que duren los gozos con buenas intenciones. Oh, 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 aguacerito de mayo que va a caer, ven y mojame. Oh, 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 si vos querés, ven, decime cuando quede, pa' yo quedarme. Con la guaya y la morena, pa' que zapateen en la arena. Ritmo de pacífico en lo que traigo de escena. Con el aguacero en mayo y la rumba llena. Que el sabor corre por la pena. Bailalo, mami, que tiene la nalga buena. Música de este lado, no de una región ajena. Todo se ve claro porque estamos en la luna llena. Y el señor de arriba manda bendiciones plenas. G, G, J.D. Edwin. DJ D. Ay, yeah, hey. Son de acá. Ay. Cultural. Funny. My. Galil Rima. Yorleni. Aguacero de mayo que va a caer, ven y mojame. Ay, déjalo caer. Uy, 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 dura como que. Uy, uy, dura como que. Ay, déjalo caer. 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 Gracias por ver el video